Hola, hola mis hermanos, bendiciones en el nombre del señor, pues ahora con el canto Dancen Todos, algunos lo conocen como Gloria al Rey ¿Cuál es el rasgueo? Pues el rasgueo que yo utilizo para las danzas es el siguiente, es este Que de una manera lenta sería Ok, tengo un video que se llama Tutorial Rasgueos Danzas Búscalo, ahí lo explico muy bien No te voy a estar diciendo los tonos conforme la voy cantando porque sería un video muy largo Entonces te pido que pongas atención a los acordes Los acordes que vamos a utilizar son Mi menor Vamos a utilizar Do Vamos a utilizar Re Vamos a utilizar La menor Y vamos a utilizar Si7 Ok, el canto lleva un Sol A en el intro pero esos no van en la letra, ¿no? Lo voy a cantar, no me hace muy bien la letra Ahí no me hagas caso en lo que cante pero es la idea Lo voy a cantar solamente una vez porque todo repite ¿A qué me refiero? Por ejemplo el canto empieza A la ven a Cristo el Señor Con canciones llenas de alegría A la ven a Cristo el Señor Llenos de gozo y poder Y luego vuelvo a decir A la ven, yo no Me voy a ir a lo que sigue de inmediato ¿Ok? Eso nomás para que sepas que lo estoy haciendo de esa manera Entonces empezamos Canto, danza en todos A la ven a Cristo el Señor Con canciones llenas de alegría A la ven a Cristo el Señor Llenos de gozo y poder Suenen trompetas Suenen trompetas Suenen tambores Suenen con fuerza Todo es para él Suenen platillos Arpas y flautas Todo el que vive Cante para él Griten con fuerza Gloria al Rey Griten con fuerza Gloria al Rey Danza en todo Toda de palmas Gire Todo el que respire Danza para él Salten Griten Me abusa Alabanza Todo el pueblo Danza para él ¿Ok? Esa sería la mitad Y luego lo que sigue Nos vamos a dos Alza la mano Guida con alegría Canta con jubilo A nuestro Rey Grita sin miedo Es Jesús Tu alegría Y viva Cristo El Rey Griten con fuerza Gloria al Rey Griten con fuerza Gloria al Rey Danza en todo Date palmas Gire Todo el que respire Sea para él Salten Griten Me abusa La voz Todo el pueblo Danza para él ¿Ok? Así tocaría La música Con esos acordes Es Glorio al Rey ¿Ok? Glorio al Rey ¿Ok? Como te digo No lo toqué completo Pero si te fijas Esas partes Las repite Pues esa sería La manera De tocar Danza en todos Una vez más Si te pierdes Con el rasgueo Hay un video Específico Tutorial Rasgueos Danzas Cali Armenta ¿Ok? Espero te sea Bendición Y seguimos Subiendo tutoriales Un abrazo Bye 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 Un abrazo Un abrazo